Pujillai 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 Hola Enrique Cayull Hola amigas, hola amigos Desde España, Chile al mundo Yo soy El Chico de los Pujillai y quiero hacerles una invitación para que compartamos todos Este viernes a las 15 horas, hora de Chile conversemos de los Pujillai anécdotas cosas que nos pueden alegrar el espíritu, así que los esperamos con los pujillas chao